¿Te querías vengar después de lo más que me hicieron pasar y secuestrados? Sí, sí, yo creo en la ocasión. Me dijeron que me tenía que vengar y que me daban el arma y que eran todos míos. ¡Hola! ¡Hola, Cristina! Soy yo, soy yo, soy yo. Un fuerte aplauso para Manuel. ¡Hola! ¿No nos queréis ir a la violencia? Es evidente quién es la protagonista este año de la semana, por lo menos del cartón, que es Manuel. Sí, claro, si me hubiera pintado yo y me hubiera regla, pues también estaría parecido. Sí, sí. No, no, es que es verdad, es una cosa que aquí yo siento también responsable. Manuel, ahora se pasa que he podido de criterio y no el vuestro. Yo quiero aquí que venga el encargado. ¡Que venga el encargado! ¡Ya está bien! ¡Primordino! ¡Ah, no, que ya no! ¡No, que ya no! ¡No, que ya no! ¡No, que ya no! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!